El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo manifestó que no se puede considerar como una irregularidad dentro de la dirección de la Secretaría Particular en torno a la entrega de apoyos a personas, tras declaraciones hechas por una empleada del lugar que dice que les pidieron que no se firmara de recibido los apoyos y que se entregaran recursos al regidor Ricardo Torres Ibarra del partido Movimiento Ciudadano. Aseguró que los apoyos que se han dado van de acuerdo a la normativa y esperará que se solicite información por la vía oficial ante la auditoría. No, ahorita todavía no son ni presentas irregularidades ni nada, o sea, son una situación que se está revisando, no hay nada al respecto, yo no tengo la menor duda que los apoyos que se han dado se dan de acuerdo a la normativa que existe y yo esperaremos hasta que en su momento nos soliciten la información correspondiente. No, todo se solventa y está dentro de la normativa, yo creo que en su momento estará toda la documentación que corresponde. Pero debiera estar desde un principio, ¿no, alcalde? Sí, está, 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 vamos, es parte del mismo, del mismo trabajo que se realiza de manera cotidiana, entonces se, se, se estará solventando esa situación, no hay ningún problema. Esta es la segunda ocasión en la que se permite de irregularidades en la Secretaría Particular de la Actual Administración, a lo que el alcalde dijo que son situaciones diferentes. A ver, son situaciones totalmente diferentes y en una, ya supieron ustedes cuáles fueron las consecuencias, qué era lo que había sucedido, en esta pues se llevó a cabo de acuerdo a la normativa, no tenemos ninguna duda y son apoyos que al final de cuentas tuvieron un destinatario y específicamente en materia de salud. Alcalde, este, la persona. En materia de salud, pero uno de los apoyos dice que es para la, la mejora y construcción del jardín de Gasco. Qué bueno. Eso no es de salud. No, pero es un apoyo a final de cuentas, yo creo que todo lo que viene a beneficiar a la, a la comunidad es bueno, dije no necesariamente, específicamente puede ser la mayoría. Manifestó que la mayoría de los apoyos entregados son para salud y no hay desvío de recursos a favor del PAN, pese a quien recibe los apoyos para ser entregados, es una persona cercana a la aspirante a la candidatura y a la gubernatura de este partido. Diego Sinue Rodríguez finalmente dijo que si algo se debe señalar como irregular, así sería. Yo te digo que se dieron de acuerdo a la norma y si hay algo que no esté de acuerdo a la norma, pues se procederá en consecuencia. Ahorita solamente estamos especulando y hasta que se termine el proceso podemos decir, bueno, que sí se dio y que no. Bueno, yo tengo la confianza en que todo se haya dado de acuerdo a la norma y si no es así, pues actaremos en consecuencia. Con información de Américo Ortiz, para Vía Noticias, Luis Alberto Silva.